Que nadie apague el sueño de vivir Que los niños puedan jugar y construir Una vida digna sin tener que sufrir Que lindo es verlos sonreír Que sus derechos se puedan cumplir Queremos siempre darle apoyo Pa' que sus sueños se hagan realidad Y darle buena educación Y que sus metas se puedan lograr Queremos siempre darle apoyo Pa' que sus sueños se hagan realidad Y darle buena educación Y que sus metas se puedan lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos siempre darle apoyo Pa' que sus sueños se hagan realidad Que los niños puedan jugar y construir Y darle buena educación Y que sus metas se puedan lograr Una vida digna sin tener que sufrir Queremos siempre darle apoyo Queremos siempre darle apoyo Pa' que sus sueños se hagan realidad Que lindo es verlos sonreír Que sus derechos se hagan realidad Que sus derechos se puedan cumplir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!